Habitantes del barrio Tapete manifestaron estar cansados del servicio de agua potable, ya que o no les llega o les llega en una mínima cantidad. Piden pronta solución a la falta de líquido vital. Además, argumentan quienes dieron su testimonio que el problema no es de ahora. Viene hace varios años, pero a raíz del crecimiento en viviendas que ha tenido el sector, el problema se ha ido agravando. Aquí subimos mucho del agua, diario, prácticamente diario. En el fin de semana sí que es peor, porque el fin de semana se nos va desde las 8 de la mañana por ahí hasta las 11 y media o 12 del día. O como otras veces se nos va hasta las 2 de la tarde. En semanas, por ahí de 8 y media o 9, no tenemos hora pues fija que nos vaya el agua, pero sí se nos va por ahí unas 2 o 3 horas. La verdad es que subimos mucho con el agua porque tenemos que recoger agua en vasijas o en balde, para uno bañarse pues tiene que ir a madrugar una a bañarse, porque el agua que nos baja es muy poquitica, es que no hay para uno bañarse, sinceramente. Entonces nosotros sufrimos mucho con eso. Y no, pues ese es el pan de diario, como el cuento, el pan diario de cada día. Se va demasiado el agua. Está uno haciendo destinos y cuando menos piensa se va el agua. O sea, ahí a veces se demora para volver por ahí, máximo 2 horas. Es que no da para nada, no da. Por ejemplo, como los fines de semana, tenemos la problemática acá que se nos va mucho el agua. Tenemos, y en semana también, tenemos mucho corte de agua y en los fines de semana no tenemos, y más que todo los del tercer piso. Los de las partes altas somos los que más carecemos del servicio los fines de semana. Entonces es algo pues que quisiéramos que nos mejoraran, porque es que nosotros estamos pagando por un servicio, porque es el servicio del agua, pues el aseo, la alcantarilla, todo. Entonces creo que merecemos un servicio bueno, un servicio de calidad y es algo que quisiéramos que nos mejoraran. Por ejemplo, los domingos si nos vamos a salir y tenemos algo planeado, nos toca recoger el agua para bañarnos temprano, porque sabemos que se nos va ahí entonces. Y para lavar la ropa, si en semana por los quehaceres no nos quedó mucho tiempo, nos toca dejarla para el otro día, porque los domingos, sábados y domingos, tenemos que hacer más como lo prioritario, que sería como bañarnos y hacer las comidas. Ya lo otro, el aseo de la casa, lo de la ropa, si nos toca es como dejarlo para cuando ya veamos que tenemos buen servicio. Las ciudadanas que manifestaron su opinión anteriormente viven en la urbanización mirador del arma, pero la problemática no es exclusiva de dicho sector, ya que en el mismo barrio Tapete, en lo que se conoce como la salida para el Alto de Sabanas, ocurre lo mismo. Que viene poca, viene más bien poca. Y hay veces que no se puede bañar la gente por la mañana, sino a mediodía, y se va muy seguido. Y hay días que viene más o menos el chorrito y otros días poquita y así. Sí, no, es que es casi todos los días, casi siempre. Sí, que viene poquita. Aseguran las personas que tienen problemas con el suministro de agua potable, que han comunicado la dificultad a Aguas del Páramo, operador del servicio, pero no han recibido respuesta o solución alguna. Yo bajé pues a las Aguas del Páramo, comenté con el señor de allá, ya me dijo que no, que eso no tenía que ver, que es que el agua no venía pues con suficiente fuerza. Pero si la realidad hay que, tienen que organizarla, porque si la fatura tiene que llegar lo total que hay que pagar, uno la paga, pero es que es muy difícil estar uno sin agua. Pero pues hay varios vecinos que sí me han dicho que ha ido a Aguas del Páramo, pero no, no les dan solución. La petición, sí, Aguas del Páramo nos colabora, que nos aumente más el agua, o que mire a ver cuál es la problemática que se está presentando. Nos merecemos un servicio de calidad y eso es que nos toque, por ejemplo, salir y así, entonces la prioridad bañarnos, y tener que recoger el agua, y vivimos en una parte muy, como decimos, con un espacio muy limitado, que entonces, digamos, nosotros si uno pone un balde grande con agua, dos baldes nos van a estorbar para caminar, porque vivimos en un espacio muy reducido, muy limitado el espacio, entonces sería muy bueno que nos mejoraran el servicio. En la empresa se dice, también se dice que es muy cara el agua por aquí, teniendo nosotros esa agua de arriba. Sonzón TV Noticias preguntó igualmente a algunos habitantes de la parte baja del barrio Tapete y aseguraron no tener este tipo de inconvenientes con el suministro del agua, lo que indicaría que la dificultad la viven las viviendas que se ubican en la parte alta del barrio, situación que se vería agravada por el crecimiento que presenta el sector. Sí, la verdad es que aquí al lado y abajo están haciendo también una urbanización, como por la salida del Alto de Sabana también, entonces lo que pienso yo, que también tiene que ser que afecte eso, porque lo que hace que están haciendo eso, todavía ha sido más constante el seguimiento de agua que se va. ¿Cómo va a ser el temita cuando esas casas de allá, esa construcción nueva, estén hechas todas? Porque se supone que eso es para hacerlo todo. ¿Cuál va a ser el agua? Y aquí se dijo desde el principio, haciendo esta urbanización, merma el agua y así fue. Entonces, cuando pongan esa otra urbanización, ¿qué? Sonzón TV Noticias se comunicó con la empresa Aguas del Páramo para conocer el porqué de la problemática que enfrentan algunas viviendas del barrio Tapete, quienes dijeron que se pronunciarán al respecto la próxima semana.